Este programa contiene escenas que pueden herir la sensibilidad del espectador. México está en guerra. Una guerra por el control de su propio país. Contra un enemigo rico y poderoso. Los cárteles de la droga mexicanos. Una lucha que puede no estar ganando. El crimen organizado está al mando. Los narcotraficantes viven en un mundo de increíbles riquezas y lujos. Es la opulencia con esteroides. Y de una crueldad y violencia aún más sorprendente. Bandas criminales que ganan miles de millones con el flujo interminable de drogas ilegales. Sigue y sigue. Nunca para. Nos adentramos en este extraño y peligroso inframundo. Donde uno de los fugitivos más buscados del mundo es a la vez una de las personas más poderosas. Aquí las armas están chapadas en oro. Y los mausoleos están climatizados. Los lujos de los narcos. Ciudad de México. Una de las mayores ciudades del planeta. Un lugar de extrema pobreza y asombrosa riqueza. Ahora estamos yendo por uno de los barrios más caros, si no es el más caro, de la ciudad de México. Sería como el Beverly Hills de la ciudad. Aquí las cosas cuestan millones de dólares. Hay guardias de seguridad en casi todas las esquinas y ahora vamos a visitar una de estas casas. A muy poca gente se le ha permitido entrar en esta mansión. Ahora es propiedad del gobierno mexicano. Lleva tres años vacía, bajo la supervisión 24 horas de los guardias. Antes pertenecía a este hombre, Zenlí Yevón. Trabajaba en la industria farmacéutica. El gobierno dice que también era un narcotraficante. Hola, buenas tardes. Alba Sabané es una perito tasadora de los bienes embargados por el gobierno. Es una casa lujosa. Bien, se ve que era una casa de mucho lujo. Sí, era una casa lujosa. De hecho, los terminados, los acabados. ¿Qué es eso que era? Este es un candil de bacará. ¿Ese es bacará? Sí, claro. Candil de bacará. Sí, sí, sí. Sofá de Versace. Los mármoles, tanto mármol que tiene esta casa, ¿no? La casa estaba repleta de artículos de lujo. Cuando entré y empecé a ver las cosas, los bienes te hablan mucho de la personalidad de la gente. Habla mucho de quiero ser, quiero tener, necesito tener. Son los símbolos del estatus social de la cultura narco. Un mundo de excesos espectaculares alimentados por enormes beneficios. Estas son las cajas para relojes Patek Philippe o Swiss que cuestan decenas de miles de dólares. Estas fotos muestran algunas de las joyas y relojes que hay aquí. Por supuesto, nada es comparable a lo que se encontró en este compartimento secreto. Se trata de un armario de doble puerta. Esta puerta está hecha de metal, pero al cruzarla llevaba a estos archivadores que guardaban parte de los 205 millones de dólares que se encontraron en esta casa. Fue una de las mayores incautaciones de drogas de la historia. Por supuesto, las autoridades embargaron la casa porque creían que Zenli Yegong vendía precursores químicos, los químicos utilizados para hacer metanfetaminas a Sinaloa, un cártel de la droga de terrible reputación, junto a otros objetos que se encontraron en la casa y que ahora se subastan. Zenli Yegong actualmente está en prisión en Estados Unidos. Está a la espera de ser extraditado a México para enfrentarse a cargos por drogas. En esta subasta en la Ciudad de México, el gobierno está vendiendo joyería, cuadros e incluso vehículos de lujo. Algunos de estos elementos fueron propiedad de presuntos traficantes de droga. ¿Qué está intentando comprar hoy? Quería comprar algunas esculturas, el piano más bonito de la subasta y algunos cuadros. ¿Sabe de dónde vienen estos artículos? Sí, de el chino que tenía 200 millones de dólares en el sótano de su casa. De ahí. Los propietarios de estos bienes tan caros gozan de mala fama e inspiran miedo y no poco respeto. Si te hicieran que el reloj que compraste pertenecía a un arco específico, ¿qué te... Incluso podía tener un valor mayor, ¿no? Hay gente que son figuras, digo, lamentablemente son famosas. En algunas partes de México también son el poder. Es decir, una influencia cada vez mayor a la que el gobierno mexicano se enfrenta directamente. Hoy en día esta es una imagen muy común en México. Soldados fuertemente armados patrullando grandes ciudades. El gobierno ha asignado a más de 40.000 tropas para luchar la guerra contra los cárteles de la droga. A primera vista llaman la atención los pasamontañas con los que se cubren la cara. En esta batalla nadie quiere revelar su identidad. Se sabe que los narcos, famosos por su crueldad, han seguido y asesinado a las familias de los soldados y de los policías que mataron a uno de los suyos. Actualmente hay seis o siete cárteles que compiten entre ellos. Y una manera de hacerlo es superar los actos violentos del otro. Y aún peor, actos sádicos. Aún así, el gobierno mexicano no siempre ha estado en guerra contra los cárteles. Era una política de vive y deja vivir. Los líderes de los cárteles pagaban grandes cantidades a los funcionarios locales del estado y funcionarios federales. Así, no secuestraban a civiles y mostraban mucho respeto ante los funcionarios. Pero en las elecciones del 2000, un nuevo partido llegó al poder. Y el acuerdo entre el gobierno y los cárteles de la droga cambió. Lo único que se llegó a conseguir durante ese periodo de siete años con cada uno de los nuevos acuerdos fue reforzar y darle un poco más de poder al crimen organizado. La lucha ha quedado en manos del ejército, ya que durante años de acuerdos, la mayoría de la policía en México es corrupta gracias a los cárteles. No es una batalla normal para un ejército. Una guerra contra su propio pueblo. El ejército mexicano incluso construyó un museo para presentar a las tropas su nuevo enemigo. La guerra contra los cárteles de la droga se representa como una campaña heroica para erradicar un problema que ha convertido ciudades enteras y estados mexicanos en campos de batalla. Incluso en este lugar, nuestra guía militar no quiso revelar su identidad. Se exponen los premios que el ejército ha embargado de su enemigo. Pistolas cubiertas por gemas preciosas que en su día pertenecieron a narcos famosos. Y pruebas de su exclusivo nivel de vida. Esta es una puerta de madera que se aseguró en un inmueble en el estado de Sinaloa. Con las siguientes características, un narcotraficante que proporciona seguridad a un plantío de marihuana. Normalmente los ranchos o casas que son aseguradas a narcotraficantes cuentan con extensiones de tierra, animales exóticos. Por supuesto no puede faltar un cuadro haciendo alusión a su santo conocido como Malverde. Este es el santuario de Jesús Malverde, en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Malverde, conocido como el bandido generoso, se considera el santo patrón de los narcotraficantes. Se dice que fue el Robin Hood local que ahorcaron hace un siglo por robar a los ricos y dárselo a los pobres. Siempre hay un número regular de visitantes en el santuario. Encienden velas, dejan fotos y mensajes y le dan gracias. Mira algunos de estos. Este dice gracias a Dios y a Jesús Malverde por los favores recibidos, por haberme sacado de prisión. Los contrabandistas de droga vienen a pedirle protección a Malverde antes de enviar una carga al norte. Gracias por bendecir nuestro viaje hasta California y Chicago. Aquí vemos otra. Este es desde Culiacán hasta Los Ángeles, California. Lo más increíble de este culto a Malverde es que hay pocas pruebas de que en realidad existiera. Sin embargo, esto no ha hecho que su popularidad disminuya aquí, en Sinaloa, donde el contrabando de drogas comenzó. Culiacán, la capital de Sinaloa. A primera vista parece como cualquier metrópolis moderna y viva. Pero al fijarse más detenidamente, uno descubre que es otro mundo. Por ejemplo, en Culiacán, cuando un comisario de policía local va a que le lustren sus zapatos, va escoltado por cuatro hombres fuertemente armados. Y no están para aparentar. Este Dodge Charger rojo es su coche oficial. Las ventanas tintadas probablemente están blindadas. Y si necesitas cambiar dinero en Culiacán, podrías ir al banco, pero el dinero se cambia de unos a otros más rápidamente en el mercado negro. En la calle Benito Juárez, las mujeres sentadas debajo de las sombrillas esperan para blanquear dinero de los narcos. A los agricultores locales que cultivan cannabis y adormidera reciben dólares por sus cultivos. Aquí es donde reciben sus pesos. Por casualidad nos topamos con una escena que parece ser que es normal en Culiacán. El conductor de este Toyota blanco fue asesinado a tiros. Los agujeros de bala tan cercanos y precisos son muy probablemente obra de un asesino profesional. Tan solo hubo una investigación superficial de la escena del crimen. Uno de los 19 asesinatos de una única semana. Entre los narcotraficantes la muerte es tan importante como la vida. Estamos en un cementerio aquí en Culiacán, donde muchos narcotraficantes están enterrados. Se dice que algunos de estos mausoleos cuestan más de 100.000 dólares. Tienen una altura de tres plantas. Están climatizados y algunos incluso tienen cristal a prueba de balas. Es la cultura narco inmortalizada en la que el valor de un hombre se mide por cuánto gasta en su tumba y su arma. Aquí el despilfarro inimaginable es inseparable de su propia forma de amenaza. Joyas espectaculares para el dedo de apretar el gatillo. En la guerra contra los cárteles, estos son los trofeos que más hacen sentirse orgullosos a los militares. Perteneció al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo o El Bajo. El ejército aún tiene su arma, pero ya no tienen a El Chapo. Este es el único vídeo que se conoce de El Chapo, grabado después de su arresto en 1993. Hace diez años escapó de prisión y ahora lleva a la empresa criminal más grande del hemisferio occidental, el cártel de Sinaloa. Este programa contiene escenas que pueden herir la sensibilidad del espectador. Los beneficios de los narcos no solo compran joyas y mansiones. Algunos cárteles son tan ricos como naciones y utilizan esas riquezas para combatir a sus enemigos y superar en armamento a la policía. Este incidente fue grabado por cámaras de seguridad. Marzo de 2010. Una caravana de camiones entra en Krill, en el estado de Chihuahua. Vamos a ver un equipo de asesinos del cártel de Sinaloa en acción. Primero bloquean el acceso al pueblo. Cualquier conductor que vaya a entrar es detenido y cacheado. Nadie se resiste. El hombre al volante de este coche es el líder del equipo. Les da órdenes a sus secarios o pistoleros, además de tiros de cocaína. Cuando están listos, los hombres con armas automáticas atacan un complejo de apartamentos cercano. Ocho personas son asesinadas. La mafia de Sinaloa ocupa Krill durante casi una hora. Sorprendente si tenemos en cuenta que este vídeo fue grabado por agentes de seguridad estatal. Estas cámaras se instalaron dos años antes por la matanza de 13 personas en otra masacre. Siete funcionarios observan todo el ataque desde un puesto de escucha cercano. Pero nunca intentan detenerlo debido a que les superan con creces en armamento. Actualmente, en algunas partes de México, el cártel de Sinaloa es la autoridad gobernante. Y su líder, Joaquín el Chapo Guzmán, es el CEO de un negocio que rivaliza con las mayores empresas del mundo. Las estimaciones de 2009 basadas en cálculos militares, estimaciones de los políticos investigadores, eran que 500.000 personas trabajaban para Chapo y que controlaba 23.000 metros cuadrados de territorio en México. Guzmán controla actualmente un vasto imperio de distribución de droga que abarca seis continentes. Lo que es aún más sorprendente, el Chapo ayudó a construir su imperio mientras cumplía condena en la prisión de máxima seguridad conocida como Puente Grande. El modus operandi de Chapo en Puerta Grande fue sobornar a todos a los que necesitara. Contrató a un secretario que se acercaba a un guardia, a un vedel o a un cocinero, y le decía, bueno, nos gustaría que trabajara para nosotros, que estuviera de nuestro lado. Si alguien se resistiera, por ejemplo, entonces el secretario sacaba un portátil y le enseñaba fotos de su familia. Rápidamente el guardia obedecía, porque sabía que matarían a su familia si no lo hacía. El Chapo Guzmán logró apoderarse del control total del penal. Miserables cantidades de dinero a los custodios. A los custodios que hacían lo que el Chapo quería cuando quería. Le metían mujeres, le metían droga, le metían comida, y llegan mariachis, y llegan litros y litros de alcohol. Chapo Guzmán operó sus negocios desde prisión durante ocho años, hasta que una nueva ley mexicana hizo mucho más fácil la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Fue entonces cuando Chapo decidió que ya había cumplido suficiente condena. Se conoce que Chapo Guzmán, a principios de 2001, en enero, decidió que tenía que irse. Los funcionarios de seguridad de mayor rango visitaron la prisión y, preocupados por la corrupción, ordenaron a Guzmán que se trasladara. Más tarde esa noche, a las, creo que sobre las ocho o nueve de la noche, los guardias hicieron sus rondas. Chapo supuestamente estaba en su celda. El Chito, el joven Bedell, se detuvo en la celda de Chapo, con su carro de la colada donde metió a Chapo. Le condujo por el pasillo hasta una puerta que habían dejado abierta con un zapato. Las cámaras de seguridad fueron cortadas. Todavía hoy no se sabe quién cortó las cámaras. Tenía que ver cómplices oficiales. El Chito supuestamente llevó a Chapo hasta la entrada, a través de las puertas abiertas, los pasillos y los guardias, y metió a Chapo en la parte trasera de un Chevrolet. Y continuaron conduciendo hasta Guadalajara. Se dice que su escape le costó a El Chapo dos millones y medio de dólares. Han pasado diez años desde que El Chapo fue sacado de prisión. El ejército asegura que en muchas ocasiones han estado cerca de capturarle, pero que cada vez Guzmán ha escapado. Se cree que El Chapo todavía se encuentra aquí en estas montañas. El Chapo es como un santo, señorita. El Chapo dice que anda por acá, el lugar donde creció, el lugar donde nació, y su zona de influencia. ¿Quién sabe dónde se encuentra? Eso sí, es un enigma a todos nosotros. Aunque las autoridades tienen aún que capturarle, Chapo aún parece estar en alguna parte, y sus apariciones públicas se han convertido en leyenda. En México los ingresos son bastante desiguales, pero también hay restaurantes de lujo, algunos de los mejores en todo el mundo. Son el tipo de restaurantes que a Chapo le gusta frecuentar. Su séquito entra sin previo aviso en uno de estos restaurantes, cuando unas 50 o 100 parejas están disfrutando de una suntuosa comida. Los guardias dicen, por favor, silencio. Denos sus móviles, porque tenemos un visitante distinguido. Estamos en proceso de guijar celulares. Entendido. El Chapo está entrando. Chapo hace su entrada triunfante junto a su séquito. Pero no es un tipo estirado. Es un hombre normal y les desea una magnífica y placentera comida. Después se retira a la parte trasera, donde come, bebe y celebra. Después, tras una o dos horas, se va. Y sus guardaespaldas se acercan y dicen a los invitados, aquí están sus teléfonos móviles de vuelta. Pueden irse. Y para deleite de los comensales, ya han pagado sus cuentas. Hay quien ve a Guzmán como un patrón y protector. Con su vasta riqueza ha conseguido un poder inimaginable. Si Sinaloa se está consolidando es porque ha sido capaz de sobornar mejor. Han sido capaces de crecer mejor y como resultado, Sinaloa se ha convertido en el actor más importante de México. Los detractores sugieren que la influencia de Guzmán sobre el gobierno es obvia. De 52.000 detenciones, menos de 1.000 están relacionadas con Sinaloa. La mayoría de estas detenciones no acaban en castigo, ya que el caso desaparece. Hay una gran fiesta nocturna en Culiacán, Sinaloa. Celebran la independencia mexicana de España hace 201 años. Ese eslogan detrás de la banda dice Sinaloa es tarea de todos. Y en lugares de Sinaloa, la tarea es la producción de marihuana y de amapolas de opio para los cárteles. Estamos con el ejército mexicano buscando cultivos de marihuana. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Topas jurisdiccionales a la novena zona militar. Muchas gracias. La tendencia es el 94 de un dispensería. Los campos de cultivo no son difíciles de encontrar, pero con un enemigo siempre presente, el ejército debe aproximarse con precaución. Mi general le informo que fueron localizados plantillos de enervantes con personal a mi mando. Está establecida la seguridad y listo el personal para proceder a su destrucción. Esperamos órdenes. El general Moisés Melo García está al cargo de la guarnición en Culiacán. Sus soldados están en primera línea en la campaña del gobierno contra los cárteles. Su trabajo, detectar y destruir los campos de marihuana y de amapolas de opio, que han sido parte de la economía local durante más de medio siglo. El general está explicando que esta plantación de aquí, según el valor de estas drogas en las calles en Estados Unidos, valdría un millón y medio de dólares. Y los beneficios son inmensos. Aquí un kilo cuesta 60 dólares, en Estados Unidos 5.000. Tan solo en los últimos 10 meses, las tropas del general Melo García han destruido 25.000 campos de marihuana como este. Pero esto solo es el principio. Estas montañas ocultan muchos miles más. Hay muchísima demanda de los Estados Unidos. ¿Usted piensa que es fácil parar este negocio, parar el narcotráfico con este operativo? Bueno, inmediatamente no. Esto es a largo plazo, no sabemos cuántos años, pero es un trabajo continuo. Ahorita estamos aquí, terminamos esta área, nos vamos a otra, terminamos ahí, a otra, todo el año. Ahora lo que están haciendo es quemar las plantas de marihuana. Es como fumarse 100 porros. Mientras este campo desaparece entre el humo, los cárteles ya se mueven hacia otra droga más lucrativa. Una droga que no requiere meses para crecer y que no puede detectarse desde el aire. Una droga más barata, muy adictiva y que da grandes beneficios. Metanfetamina. La Federación de Sinaloa y el Chapo personalmente vieron la metanfetamina como un nuevo mercado muy lucrativo del que podrían hacerse con el control. Desde el punto de vista empresarial, fue algo similar a cómo Hewlett Packard vio la tinta de impresora. Se podía producir a bajo coste. Era algo que podían vender con un gran margen de ganancias. Esta es la cámara de almacenamiento de drogas en la base militar de Culiacán. Aquí están todos los productos, incluidos los más nuevos. Un laboratorio clandestino que se aseguró y es metanfetamina líquida que de aquí pasa a este proceso. Y de este proceso pasa aquí al cristal. Superlaboratorios de metanfetamina están apareciendo por toda Sinaloa. Actualmente, más del 80% de metanfetaminas que se vende en Estados Unidos proviene de México y el cártel de Sinaloa domina este negocio. Y lo han utilizado como la gallina de los huevos de oro que les ayuda con todo lo demás que están haciendo. Tanto para el mercado de la cocaína, el de la heroína, el de la marihuana o incluso utilizan el efectivo para sobornar a los funcionarios. Luchar contra los cárteles se ha convertido en su trabajo a tiempo completo para los militares aquí en Culiacán. Cuando visitamos la base, había 1.400 vehículos que habían sido interceptados de contrabandistas de droga. Todos estos coches embargados tenían compartimentos secretos donde escondían desde drogas y armas hasta dinero e incluso joyas. Aprietas un botón y la matrícula se baja. Dentro están todos estos compartimentos. Hay bastante espacio. No todos los vehículos de este lote eran para contrabando. Algunos estaban equipados para atacar. Hubo un tiroteo con una AK-47. Se pueden ver los agujeros de bala aquí. Y si no atravesaron todo el cristal era porque estaban blindados. Es increíble. Y además estaba este vehículo. Aunque parece un simple camión para tareas agrícolas, en realidad era un tanque blindado de acero. La torrecilla sostenía un arma de calibre 50. Las aperturas laterales eran para las AK-47. Los hombres del general lo embargaron hace tan solo una semana. Dos hombres murieron asesinados por el enemigo. Lo saben muy bien, pero rara vez se habla de ello. Le pregunté a quién pertenecía todo esto y me dijo creemos que es de aquí de la gente que controla Sinaloa. Le pregunté si era el cártel de Sinaloa y me respondió tú lo has dicho, no yo. El ejército confisca miles de armas cada mes. Muchas están chapadas en oro y decoradas sin reparar en gastos. Algunas tienen lemas personales. Esta dice el mundo es tuyo. Es una frase de Scarface en el film americano. El general explica que es porque Scarface es el ídolo de muchos narcotraficantes aquí. Es inquietante que las armas que el ejército intercepta son cada vez más letales. En las ametralladoras antiaéreas. Esta es para ametralladora antiaérea. Entonces por eso el ejército entró porque tenemos más o menos el mismo tipo de armamento y tenemos más adiestramiento que ellos. Entonces normalmente cuando hay un enfrentamiento nosotros les ganamos normalmente. No siempre. No siempre. Ok. La guerra contra los cárteles está ahora en una fase de carrera armamentística y no hay un final a la vista. Mientras la gente de Sinaloa celebra la independencia las autoridades mexicanas continúan interceptando productos de lujo armas y dinero porque las operaciones de los cárteles no frenan. Las drogas van hacia el norte el dinero y las armas al sur. Este camión lleva una carga de marihuana desde un depósito clandestino de un cártel en el lado estadounidense de la frontera. Una docena de vehículos de la policía están en la persecución. En el pasado este envío se habría considerado una pérdida. El coste de hacer negocios. Pero ya no es así. Refuerzo en el lado sur buscamos refuerzos. Hay dos unidades en el lado sur balsas en el agua balsas en el agua. Cuando el camión alcanza el río grande no se detiene. Ahí va. El camión está en el río. El camión está en el río. Balsas en el agua. ¿Los recibes? Antes de que el camión choque contra el agua se echan tres balas desde el lado mexicano. Unos doce hombres ya están en el agua recuperando la marihuana. Llevan chalecos salvavidas y todo. Mientras la autoridad estadounidense es competente en la mitad del río la preocupación por su seguridad hace que los agentes se queden en tierra. Solo pueden mirar. Vale. Están sacando las balsas del agua. Probablemente este envío encontró la manera de seguir al otro lado de la frontera unos días después. El mismo grupo de la otra noche. Hemos acabado aquí. No hay nada que podamos hacer. Recibido buen intento, chicos. Este rescate representa la punta del iceberg del contrabando. Los beneficios de las drogas suministran a los cárteles con armas, recursos humanos y tecnología herramientas poderosas para transportar drogas. Son la gente más cautelosa e ingeniosa que haya pisado la tierra. Y siempre encontrarán alguna manera por encima, debajo, alrededor o a través de cualquier obstáculo con el que se topen. El paso fronterizo de Caléxico en el Valle Imperial de California es el tercer paso fronterizo con México con más movimiento, pero el primero en incautación de cocaína. Este es el canal más importante para el cártel de Sinaloa. Cada día 40.000 vehículos entran en Estados Unidos por aquí. Muchos llevan drogas y la mayoría pasan. Entre el tráfico constante de coches en la frontera, seleccionar a los contrabandistas es una tarea casi imposible. Pero en mayo de 2005, con la prueba más insignificante, la policía consiguió durante los dos siguientes años plasmar una imagen detallada de la mayor operación de contrabando de cocaína por parte del cártel de Sinaloa. Todo comenzó con una parada rutinaria del tráfico en la población en el centro. Estaba muy nervioso, sudaba muchísimo, le temblaban las manos, la arteria carótida le pulsaba. Así que pidieron a la patrulla fronteriza que les enviaran un equipo de K-9. Enviamos un K-9 antinarcóticos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos para comprobar el exterior del vehículo. El perro alertó de algo en el maletero. Y dentro 25 kilos de cocaína. Pero la auténtica clave estaba en el asiento delantero. Así que comenzamos a prestarle atención al teléfono y a mirar la agenda de contactos. Los nombres eran apodos y alias o nombres completos. Este descubrimiento al final nos llevó a pinchar llamadas. Cientos de llamadas pinchadas que abarcaban todo el país. La policía se había topado con una célula de transporte del cártel de Sinaloa. La investigación condujo finalmente a más de mil arrestos por todo Estados Unidos. y directamente a un presunto alto cargo Víctor Emilio Cázares. En estas secuencias exclusivas se puede ver cómo vivió Víctor Emilio Cázares. Es una casa enorme. Tiene una piscina enorme, establos de caballos y un gran patio. Es una parcela gigantesca. Lo primero que llama la atención es la capilla familiar en la puerta delantera. Luego la casa principal con una piscina interior-exterior. Los establos son para la colección de caballos bailadores de Cázares. Un alto nivel de vida que según una investigación llevada a cabo durante dos años por la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos podía permitirse sin problema. Víctor Emilio Cázares estaría entre los ejecutivos mejor pagados de Norteamérica basándose en los que ganó en esos dos o tres años aproximadamente 200, 250 millones de dólares. Está en la misma posición que los titanes de Wall Street. Y esta agencia estima que durante un periodo de dos años introdujo 40 toneladas de cocaína en este país. Aquí es donde la operación de contrabando de droga comenzó justo aquí en la estación central de buses en Culiacán. Cada día hay buses que salen de Culiacán hacia Mexicali en la frontera de Estados Unidos con 72 kilos de cocaína. Los pasajeros no lo llevaban y no estaba en su equipaje. La cocaína estaba embalada alrededor de las llantas traseras del bus. Cuando el bus llegaba a Mexicali se llevaba a un almacén de Carlos Charlie Cuevas, el jefe de la célula de transportes de Cázares. Cientos de llamadas pinchadas y años de vigilancia permitieron a las fuerzas especiales de la agencia tener una visión detallada de cómo Cuevas lograba pasar la cocaína a Estados Unidos. Al final tuvo cerca de 30 a 40 personas trabajando para él, conductores, vigilantes, reclutadores, trabajadores de los depósitos clandestinos que se dedicaban a recoger la cocaína de Mexicali en México y a atravesar el borde hasta llegar a la zona de Los Ángeles. Cuevas se equipó con una flota de coches con compartimentos secretos que llevaban hasta 50 kilos de cocaína. Las drogas van en lo que llaman un coche de carga que siempre va seguido por un coche de vigilancia. Hay vigilantes en las dos partes de la frontera que informan del progreso de la operación por móvil. Una vez que el coche de carga cruza el borde otro coche de vigilancia le sigue durante todo el camino hasta Los Ángeles. La operación está diseñada para aislar con cuidado una tarea de otra. Por eso una célula tiene que pasarle el testigo a otra. No conducen directamente hasta el depósito clandestino. El coche de carga conduce hasta un restaurante de comida rápida donde dejan las llaves del coche a un miembro de la célula de distribución de Los Ángeles. Se lleva la carga al depósito clandestino donde se descarga pesa y vuelve a empaquetar para enviarla a un almacén dirigido por otra célula distinta. Una vez se llega al almacén hay un tráiler de 16 metros esperándoles. Los bloques de cocaína se embalan en la unidad de refrigeración y en el techo del tráiler hasta 300 kilos por viaje. después dos conductores aparecen y comienzan el viaje hasta Nueva York conduciendo sin descanso. La operación Cázares suministró droga al nordeste. Una vez la mercancía llega a Nueva York se descarga la cocaína y los compartimentos secretos se llenan con dinero para el viaje de vuelta a Los Ángeles hasta 3 millones y medio de dólares por viaje. después el dinero se distribuye a cientos de socios y gran parte de los beneficios de Cázares llegan aquí a las blanqueadoras de dinero en Culiacán. Basándose en todas las pruebas en su contra el gobierno mexicano intentó atrapar a Cázares. Había un grupo encargado de detenerle pero estaba rodeado por guardaespaldas de 20 a 30 en ese momento tuvieron que tomar una decisión intentamos capturarle aquí a plena luz del día y nos arriesgamos a que haya un baño de sangre o le dejamos ir. Decidieron que básicamente le superaban en armamento y le dejaron marchar. En una operación distinta embargaron la propiedad de Cázares. Finalmente se le devolvió porque no había pruebas de que la hubiera adquirido con dinero de las drogas. A pesar de la redada el suministro de cocaína del cártel de Sinaloa no frenó. Hay una multitud de células actuando ahora mismo mientras hablamos ¿quién sabe? ¿una docena? ¿dos? Sigue y sigue no para. Este programa contiene escenas que pueden herir la sensibilidad del espectador. Ha sido un buen día para los postores en la subasta del gobierno. Sobre todo por los coches exóticos. Algunos de estos artículos fueron propiedad de narcotraficantes como este Lamborghini vendido por 280.000 dólares. Hoy una auténtica ganga por 115.000 dólares. ¿Y veniste acá a propósito para el Lamborghini? Sí. ¿Y ahora que lo compraste ya te vas contento? Ya, muy contento, sí. ¿Y sabes de dónde vienes el Lamborghini? Vi que era de la PGR entonces me imagino que no sé debe ser algo de cosa de la policía o algo, ¿no? Pero algunos postores no creyeron que fuera una ganga. ¿Qué te pareció el Lamborghini amarillo? No lo compraría. ¿Para qué? Es imposible conducirlo por la Ciudad de México. Te matarían, así que... Leonardo Padilla importó el Lamborghini para su propietario original. Incluso él se lo pensaría dos veces antes de comprarlo. Especialmente ahora que México no es muy seguro incluso si no has hecho nada. Es malo presumir yendo en un coche como ese porque vas a llamar la atención. Así que Leonardo importa coches. Coches de lujo a México y nos está llevando en este BMW deportivo. Es un coche blindado. Está hecho a prueba de balas, ¿no? Sí, México no es muy seguro últimamente lo que es muy malo para el país. De alguna forma es algo bueno para nosotros porque vendemos más coches blindados. Con altos índices de violencia por todo el país la opulencia de las élites mexicanas tiene un aspecto negativo. Hoy en día si eres lo suficientemente rico como para comprarte un coche de lujo los blindajes o antibalas son accesorios muy normales. En la guerra del gobierno mexicano contra los cárteles de la droga ha habido más de 40.000 heridos y decenas de miles de arrestos. Hay un flujo continuo de sospechosos para hacerlos desfilar ante las cámaras. Pero algunos expertos cuestionan si la campaña está teniendo un efecto real. Se ven cientos de personas detenidas miembros de alto rango de organizaciones criminales miembros de bajo rango miembros de medio rango cientos de detenidos. Pero una vez que son detenidos el gobierno federal nunca actúa contra la naturaleza económica de su negocio. Nunca van tras el sistema de transporte el sistema de producción o los almacenes. Las joyas y los coches las casitas y el dinero bajo el colchón solo son una caricatura es una broma no es nada comparado con el flujo real del dinero que mueve la organización criminal. Se estima que los cárteles de la droga generan hasta 40.000 millones de dólares cada año. Un río de dinero que desemboca en la economía legítima. No hay manera de que los cárteles puedan trabajar con miles de millones de dólares y moverlos sin la participación del legítimo sector empresarial y la banda mexicana. Son ellos los que realmente están permitiendo a personajes como Guzmán controlar su imperio. necesita el dinero para los sobornos necesita el dinero para comprar aviones navíos camiones para pagar a sus sicarios para comprar armas sin esos miles de millones no podría hacer negocios. México tiene algunas de las leyes más duras del mundo en cuanto a armamento pero hay bastantes armas muchas provienen de Estados Unidos. Las miles de armas embargadas cada mes deben ser registradas y destruidas el ejército trabaja a tiempo completo pero nunca les alcanza porque la demanda de drogas de los cárteles en Estados Unidos y en todo el mundo no ha hecho más que aumentar una lucha cada vez más intensa contra un enemigo que se hace más rico y peligroso día tras día la guerra contra las drogas en las dos partes de la frontera parece que no va a llegar pronto a su fin de la frontera